Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Buenos días, buenos días amigos, buenos días. Hoy es, vamos a ver, hoy es jueves 30 de septiembre. Ya estamos casi por terminar la semana y casi por terminar el mes. Así que gracias por ser parte de este esfuerzo diario de información todas las mañanas. Buenos días a todos los que se conectan con su cafecito. Ayer me mandaron un par de recetas de cosas novedosas como para sustituir el café. Tengo que decirles que es que a mí me encanta el café. Déjenme verificar si estoy conectada en audio. Ay, ¿qué pasó? A ver si estoy conectada en audio. No, no estaba conectada en audio y me di cuenta. Me mandaron como un par de cositas. Mira, sustituye el café porque esa tos que tú tienes, me da cosas, con un tececito de tal cosa, de tal cosa. Todo eso lo voy a considerar. Tengan la seguridad de que todo lo que ustedes me envían yo lo considero, pero tengo que decirles, tengo que decirles que no voy a poder dejar el café. No, yo lo siento. Hay días y hay días. Y hoy, amigos, hoy es un día que vamos a tener que bregar con el café, ¿ok? Escuchen bien. A las 7 y 10 de la mañana, en un momentito, vamos a estar hablando con el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el señor Manolo Cidre. Vamos a estar hablando del costo energético que nos tiene, que está por las nubes, pero que también tiene un impacto tremendo en muchos sectores de la economía. Y como ustedes saben, cuando hablamos con Manolo Cidre, hablamos de muchas otras cosas también que están pasando. Y él, ¿verdad? Tengo que reconocer, ven a la perrita por ahí. Ahí está. Ahí está, mira cómo paran los orejitas. Vamos a hablar con ese secretario. Pero también, también, y es importante esto que les voy a decir, a las 7 y 30 de la mañana vamos a estar conversando con la directora de la oficina de Puerto Rico en Washington. Hay guerra y lo saben, y el que lo niegue está un poquito equivocado, diría yo, por no decir que enajenado. Hay guerra entre la delegación congresional, ese informe que radicó ayer la delegada Elizabeth Torres abre una caja de Pandora. Yo no sé qué va a pasar con ella al final de ese informe, si ella piensa que realmente no vale la pena que exista la delegación congresional y que es una farsa, etcétera. Todo ese tipo de cosas que señaló en ese informe que tengo que decir que es bastante voluminoso. Tiene más de 200 páginas. Creo que tiene 200 páginas. La realidad es que da la impresión, a mí me parecería casi que ese informe es una carta de renuncia, porque está diciendo, me eligieron, yo hice campaña por esto, pero resulta que ha sido, dice ella, que es una farsa y que es o no es otro esfuerzo que el de rehabilitar a Ricardo Rosselló, el exgobernador Ricardo Rosselló, que según ella toma la batuta de todos estos procesos de lucha por la estallida en Washington. A mí la impresión que tengo es que aquí hay algo que no está bien, hay algunas cosas que nos están diciendo. No me parece que el exgobernador Ricardo Rosselló tome la batuta, sin embargo, es natural que como exgobernador quizás entre ellos tenga un poquito más de, no sé, pero ahí todas estas personalidades son personales muy fuertes. Así que yo no veo cómo es que va a alguien dejarse manejar por Ricardo Rosselló en ese grupo de gente tan fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de Melinda Romero, que ustedes la han tenido aquí, que la han visto expresarse de la manera que se ha expresado, incluso contra Prafa en algunos momentos específicamente. Pero aquí hay una guerra definitivamente. No me da la impresión. Elizabeth Torres anda en una guerra personal, me parece, a mí, yo estuve leyendo luego de haber leído bastante de ese informe, que me parece como una cosa, no lo voy a decir, me parecen cositas como de mal gusto, ¿verdad? Es como, hay algunas cosas que tienen mucho valor, pero una vez tú te pones así como personal, pues como que todo lo demás se pierde. Así que yo no sé si ella va a presentar su carta de renuncia porque ya dijo que es una farsa y que deben disolverlo. Yo ella renuncio y entonces yo creo que ella quiere aspirar a un puesto político eventualmente, pues creo que esa debe ser su lucha y debe comenzarla. Claro que sí, derecho tiene. De todos modos, a la 7 y 30 vamos a estar conversando con la jefa de Prafa, que se supone que es la persona a la que se reportan estos delegados congressionales. Queremos saber cómo es la dinámica al interior de esa delegación y qué resultados particularmente. O sea, más allá de los bochinches y mucho más del lloriqueo y de las acusaciones, etcétera, queremos saber qué contienen los informes de los delegados congressionales, que también hay un problema con eso, porque muchos entendían que era ayer que se presentaba el informe, otros interpretaron según el calendario que es el 5 de octubre. Así que vamos a ver, vamos a tener esa entrevista a las 5, a las 5. Yo no puedo tener una entrevista a las 5 y 30 de la mañana, no sabría qué decir. A las 7 y 30 de la mañana con la directora de Prafa. Ya mismito vamos a tener con nosotros al director, al secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre. Pero amigos, hay muchas cosas además que están ocurriendo y que es importante que las conversemos. Como preámbulo a esa entrevista que voy a tener con Manolo Sidre, tenemos que hablar también de lo que pasó ayer en la Autoridad de Energía Eléctrica, todo lo cual yo se lo había anticipado acá. La modestia parte, por eso les digo, bajen la aplicación de Noticef, porque aquí se enteran primero. Pasó lo que les dije que iba a pasar. Pasó que se dio la reunión de la Junta de Gobierno. De hecho, creo que fuimos de los pocos medios que la transmitió íntegra, íntegra, íntegra. Se hizo el cambio de mando de la presidencia de la Junta de Gobierno y ahí comenzaron todos los cambios. Y al cabo del mediodía emergió Josué Colón como la persona que va a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a ver un momento, vamos a ver un momento en ese momento en específico, vamos a ver si estoy haciendo el que es, ese momento en específico en el que se le declara el nuevo director ejecutivo. Ahora, después de una entrevista rápida, en una entrevista de 15 minutos con el señor Josué Colón, en mi opinión, no hay duda, en mi opinión, no en mi opinión, porque opinión son dos y dos, en mi opinión, no hay duda, que él tiene la capacidad de trabajar con la Unión de Generación de Generación. Él fue el director de planta de Palo Seco, también San Juan planta, el director de director, él lo tenía todo. Mi preocupación es que la nueva generación está llegando al Act 17 y toda esta nueva transformación de PREPA. Sí, si, el señor Josué Colón solicitó, lo que hacense una intervención más de 15 minutos, más tiempo estamos tomas, de hay coach que tenemos. Interim, so we can think this over more deeply before making a decision of such important for the utility. My brief comment is I was very impressed with Engineer Colon's experience. As you pointed out, Tomás, the depth is really impressive. You couldn't find anybody who probably knows more about our generation fleet than this gentleman. And we're in rolling blackouts. This is a mess right now. We have all sorts of planets in trouble. We have to get on top of it. And in my view, immediately. And delaying, I think, would be a real mistake for us. We've got to get this resolved. And so I support the resolution. Thank you. And I take those moments, in a sense, and I respect your judgment on it, and basically your statement. And, but I don't agree that I can make the right decisions at the right time without the fear of I'm not the actual executive director. In that sense, I'll move to do the vote. All in favor? Please? I abstain. And your abstain. Appreciate that. And now we'll go back to our agenda, right? For the WSB, E, F, and G. Well, this is the moment in which they declare a José Colón as the director executive of the Autoridad of Energy Eléctrica. Tuvo a conference of the press initial. Interessant that in the, no sé, those who have the opportunity to see part of the view of the Junta of Government, se habrán dado cuenta que como cuenta una de las historias de Oscar Serrano hoy en nuestra portada hay una, no hubo preguntas para Luma de Wayne Stensley, o sea, estuvo ahí la Junta, tienen la situación, reconocen, como ustedes acaban de escuchar en ese pedazo pequeño que les coloqué, que hay un mes, un mes, es lo que dice este otro miembro de la Junta, o sea, un revolu, en otras palabras, que hay un revolu, y que hay, y hay un revolu que tienen que arreglar, como vieron el ingeniero Tomás Torres Placa, es el ingeniero, es el representante del consumidor en esa Junta de Gobierno, dijo que habló 15 minutos con Josué Colón antes de que fuera, ¿verdad? nombrado finalmente como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene sus dudas en la parte de generación, y que no le parece suficiente, 15 minutos de esa conversación, sin embargo, no iba, él se movía más a que hubiera un director ejecutivo interino mientras se discutía mejor algunas dudas que él tenía de este proceso, lo que le dijeron fue, miren, la realidad es que este, y se lo dijo Fernando Gil como nuevo presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, esta es una situación urgente, la que tenemos en nuestras manos, y queremos a la gente tomando decisiones y no tomando decisiones con temor de ser un funcionario ejecutivo interino, así que vamos a ver qué va a pasar en la Autoridad de Energía Eléctrica, nada, y eso lo hemos conversado ustedes y yo muchas veces, nada de lo que está ocurriendo ni en el interior de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni en el interior de Luma, nada de eso le va a corregir a ustedes la factura de la luz porque aquí hay un ente que se llama el negociador de energía que es el que tiene en sus manos la decisión de si cada tres meses a usted le va a subir o le va a bajar y como ustedes mismos me están contando ahí, ustedes que son mis invitados especiales siempre y lo digo y lo reitero en cada esquina, cada vez hay mucha gente que me dice ay me encanta, me encanta y me encantan tus invitados, me encanta, me encanta que hablen, me encanta que siempre están contigo y yo le digo bueno, gracias, pero sí, siempre mis invitados más especiales son ustedes que tengo que decir que hoy he sido una mala agradecida y no los he saludado gracias a todos los que se conectan como Sky Mary que siempre se conecta, sí vi en las redes sociales del nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica que estuvo en Palo Seco, estuvo en varias centrales incluso de madrugada, hoy va a tener una presentación con la prensa de alguna planta, vamos a ver cómo va eso, estoy saludando a Papota que hace tiempo que no lo veo, veo que Manolo Cidre ya se conectó pero vamos a esperar, vamos a esperar porque como que lo veo jurito, cuando él me diga que está ready yo estoy ready para él como siempre, se está ubicando, se está ubicando, ya mismito estamos con él, Olga Marrero, gracias, sí, cafecito hermano, cafecito negro siempre para empezar porque la mañana normalmente se inicia fuerte y la manera de iniciarla con ustedes nuestros amigos pucheros que se han bautizado, se han auto bautizado a los pucheros y me da mucha risa porque ya tienen como sentido de pertenencia con el programa y eso me hace muy feliz, vamos a agregar a esta conversación a el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, espérate, yo creo que le estoy como haciendo una cosita, ¿cómo estás secretario? Muy buenos días, Deni, buenos días a ti y a todos tus fans que escucha la mañana y todos tus seguidores que nos hacen sentir todas las mañanas motivados y informados que es muy importante salud y muy bien. ¿Tienes un cafecito hoy? ¿Qué dice ahí? ¿Todo el qué? Todo el desarrollo, todo el desarrollo, hablemos de eso secretario, todo el desarrollo ¿Cuál es? Voy a dar un vaso de eso. Ok, dale, muy bien, ay sí, por favor, bueno, sí, todo el desarrollo secretario, pero me va a tener que explicar cómo todo el desarrollo en un país de apagones. Mira, Deni, es muy difícil explicar todo el desarrollo en un país con apagones, es muy difícil y es una tarea que nos redobla el esfuerzo a todo el equipo en el Departamento de desarrollo económico. No obstante, el mensaje que llevamos es lo que se ha venido haciendo y lo que se va a hacer de cara al futuro trayendo un poco de esperanza al esfuerzo y quiero utilizar un ejemplo muy puntual que aunque no ha alineado necesariamente a nuestra condición, pero sí pasaron por un proceso parecido. Alemania, sin tener el sol que tenemos nosotros, sin tener el viento que tenemos nosotros y sin tener el petróleo, en un momento dado tenía un problema serio de energía, no solamente de costo sino de calidad de energía. Alemania se embarcó en un proyecto de 10 años. 10 años, no estoy diciendo que ese sea el caso nuestro, 10 años, donde le prometió al pueblo que en 10 años íbamos a tener la energía renovable más barata de Europa, pero que ese proceso al llegar a esa expiración íbamos a pagar posiblemente la luz más cara de Europa. Y así fue, pagaron a 75 casi centavos el kilovatio hora por mucho tiempo hasta que hasta que completaron su red renovable de cogeneración, de energía de sol, de energía de viento, de corrientes de agua, de hidroeléctrica y hoy por hoy la energía más barata en Europa y de mayor calidad es la de Alemania con muchos centavos el kilovatio hora. Usted no me está diciendo que nosotros vamos a pagar un montón de dinero por 10 años para tener el mejor sistema y entonces ves y nos los bajan. Yo te estoy diciendo lo que uso el ejemplo de los... De Alemania. Y no estoy aquí para defender a nadie. Estoy aquí como ciudadano común que en este caso me toca representar al gobierno dentro del Departamento de Desarrollo de Coro. Te estoy diciendo que es imposible arreglar lo que venía desfuncionando por 40 años. De hoy. Así que a mí me parece que en honor a la justicia y yo tengo mis controversias por Luma pero en honor a la justicia sería no justo adjudicar el tema de los apagones a la distribución y a la transmisión porque tú y yo sabemos que no tiene nada que ver. Bueno, no y estamos bien claros que esa parte le corresponde y de hecho cada vez que Luma hace sus anuncios de generación limitada los recuerda la generación no nos pertenece y estamos muy claros en eso. Lo que pasa es que después de que se corta la generación la distribución y la transmisión le corresponde a ellos. Sí, bueno pero volvemos al tema de qué causa el apagón y el apagón causa la insuficiencia de producción de energía porque es imposible que tú me digas a mí aquí no se ha caído una torre aquí no viene una tormenta aquí no ha habido un sabotaje una línea primaria es imposible que tú me digas a mí que el problema de 700 mil abonados sin energía conlleva que es transmisión y distribución para mí no por lo menos yo en mi limitada capacidad energética te puedo decir que no lo puedo creer ahora bien ayer cuando el señor José Colón que asume la dirección de otra autoridad ya no es la misma no fue la que vivió en el 2009 definitivamente no, porque los pasados directores tienen que bregar con transmisión con distribución con cobro con generación y hoy por hoy su función exclusiva y puntual es hacer que las plantas generadoras produzcan energía para poder transmitirla y distribuirla de forma eficiente así que y él lo dijo bien claro mi plan a corto plazo y el señor gobernador así fue el que lo mencionó es actualizar los mantenimientos y a mí no me cabe duda que por las razones que sea yo no voy a entrar en la controversia creo que Puerto Rico está harto de controversia estoy de acuerdo completamente convencido desde que se anunció este proceso de pasar la distribución digo la distribución y transmisión a manos privadas empezó a un proceso de brazos caídos en algunos de los sectores y el ejemplo lo tuvimos primero en la distribución y transmisión y ahora lo tenemos en la generación de energía así que me parece que lo que hizo el señor gobernador es lo correcto es cambió la gerencia de la parte de la parte de generación para traer a la mesa alguien que yo no lo conozco pero tiene muchísima experiencia porque fue director ejecutivo de esa agencia hace la gobernación de Luis Fortunio así que me parece a mí que óyeme y con la boca de un mamá yo tengo hijos que tienen negocio que están pasando el niagra en bicicleta que han perdido la camiseta desde el punto de vista de un montón de equipos dañados por falta de energía de calidad por falta de niñas confiables yo tengo empleados que han tenido que botar sus compras porque a las nivelas no les funcionan y no tienen plantas yo me solidarizo con todo esto pero es importante traer también a la mesa un poco un poco de claridad para no pretender que de hoy para mañana que de hoy para mañana esto se vaya a absorber yo por eso lo dije en un artículo de prensa hoy el año que viene vamos a estar mejor que este año porque peor lo podemos estar así que me parece a mí que el llamado y cuando yo estaba en el sector privado a mí venía un oficial de gobierno a decirme que el llamado es a la comprensión y a la paciencia lo que me dan lo que dan era apagar el teléfono o apagar el device que estaba oyendo y hoy estoy en esa posición porque me parece que es la única vía porque me parece a mí que estos temas el peligro grande de estos temas es que se pasen al sector político y peor aún que se pasen al sector populista que envía mensajes que el pueblo no entiende la pregunta mía es vamos a pensar que recibimos el contrato de Luma hoy va a cambiar el problema de la generación la respuesta es que no la respuesta es que la organización la respuesta es no seguro para lo respecto de nuestros amigos que nos escuchan en la mañana distribuir tiene dos cosas usted lo lleva a través de un poste grande que usted lo ve pasando las montañas ahí lo transmite y entonces cuando llega a los pueblos van a estas subestaciones y se distribuye a los distintos hogares a los distintos comercios ese no es el problema hoy día el problema hoy día es que esa línea no tiene corriente así que si esa línea no tiene corriente tenemos que estar bien claros primero que nada cuál es realmente el problema para poder resolverlo esto no quiere decir que los cambios que hemos hecho se van a resolver esto mañana por eso es que tal vez recomiendo y es algo que posiblemente en el departamento de desarrollo económico en nuestra oficina de política pública y energética estamos a la orden para orientar inclusive en los próximos días se va a anunciar un fondo para estimular el uso de placas solares porque en lo que la chava y viene en lo que tenemos la energía que merecemos la energía confiable la energía como tiene que ser tenemos que utilizar fuentes alternas que nos garanticen por lo menos el funcionamiento de otros hogares que primero de nuestra familia y número dos de nuestros pequeños y medianos comerciantes quien finalmente coge el golpe de la vida hay una cosa hermano lo que la gente aquí se nos hace bien difícil la culpa la culpa a veces es huérfana pero todos tenemos derecho a atribuírsela a alguien yo por ejemplo se la he hecho a todo el mundo aquí tengo que decirle se la he hecho a la autoridad de energía eléctrica Luma entró a Puerto Rico con recursos insuficientes eso para mí queda muy claro ha dado mucho de qué hablar también su manejo de la información pública y de su transparencia pero ustedes también en el gobierno ustedes tienen un ente que es el negocio de energía que nadie entiende tampoco nadie entiende el negocio de energía hacen esas víctimas que supuestamente anuncian las dejan corriendo ahí en internet para dramatizar que nadie acudió pero a la hora de la verdad el gobernador no dijo a nosotros que teníamos que acostumbrarnos a que la luz iba a bajar o a subir cada tres meses no ha bajado nunca Manolo no ha bajado nunca aquí la gente en este foro me dice mira me llegó el bill de la luz de 216 pesos cuando pagaba 126 a mí me ha pasado a mí me ha pasado la última vez que vi mi bill de la luz por poco ¿saben qué? le voy a decir más cuando me llegó el segundo bill de la luz el pasado bill de la luz no lo pude pagar porque me exigí porque me excedía de los 500 pesos que me permiten las transferencias electrónicas así de mucho pague así que está fuerte es bien fuerte mira Denise con la mano derecha sobre la biblia yo tampoco entiendo mucho este tema de este grupo el negociado de verdad que no lo entiendo no entiendo cuál es su función yo debo imaginar que es otro layer más de burocracia debo imaginar donde entonces el proveedor de energía que factura la luz va a su oficina le lleva unos papeles y le demuestra que la luz está subiendo que el petróleo subió que los costos subieron que la materia subieron yo lo que creo es yo creo que esto debemos de en vez de complicarlo más debemos de simplificarlo más yo creo que debemos solicitar número uno Luma tiene que ser mucho más vocal de lo que es pero mucho más vocal de en todos los aspectos en todos los aspectos número dos Luma tiene que explicarle al país si tiene un shortage de empleados o no lo tiene Luma tiene que explicarle al país no al negociado al país por qué la luz sube por qué tiene que subir la luz cuál es el costo que realmente está afectando el proceso para que el pueblo lo entienda porque no es menos cierto que vamos al colmado hoy y lo que nos costaba 100 pesos nos está costando 200 así es no es menos cierto que todos estos dineros que han llegado del gobierno federal que para bien sea han creado una situación de inflación sin precedentes que se estima en un 7% así que otra vez es importante la transparencia y ese es mi llamado a Luma mi llamado a Luma es la transparencia mi llamado a Luma es que conteste los reclamos del consumidor con la premura que no se hacía antes que conteste los reclamos del comerciante con la premura que no se hacía antes que a mí eso es mi problema pero no puedo no puedo caer en la trampa de ese grito del cacerolazo contra Luma o de la cuestión contra Luma porque yo no en este momento yo no veo a la distribución como el causante yo veo una situación difícil en la generación que pido al señor que podamos actualizar que el liderato del señor Colón sirva para aglomerar las fuerzas de trabajo y que podamos juntos no pensar de una vez y por todas en que somos H o que somos B y sin pensar en una vez por todas que el empleado que está generando así como el empleado que está transmitiendo su cliente y su jefe es el pueblo de Puerto Rico y lo tiene que entender usted como secretario de desarrollo económico mejor que nadie tiene que saber Manolo que los layers eso que usted le llama layers de burocracia afectan el desarrollo no tengo la más mínima duda yo soy yo soy muy parecido al señor gobernador yo soy muy pragmático yo soy vamos a resolver esto ahora de esta forma y no me le des no me le des vuelta a las cosas como para explicar y para justificar yo creo que el gobierno tiene que entender que estamos sobre reglamentados tenemos reglamentos para todo y los reglamentos son buenos en la medida que no entorpezcan la función del gobierno y me parece que estamos sobre y en esa dirección el señor gobernador ha sido claro vamos a reducir la grasa del gobierno vamos a reducir la grasa de los sistemas de los procesos y vamos a de una vez y por todas asegurarle al país un servicio de energía que para efectos y es importante que el país entienda mi visión en cuanto a eso para mí una energía de calidad a un costo efectivo es un derecho democrático de un ciudadano a ese nivel lo comparo con la educación y lo comparo con la salud educación sabe que hay tres recintos universitarios cerrados porque no tienen luz mi pasado mi pasado se desarrolla así secretario no hay forma pero vuelvo y te repito el único mensaje que yo tengo de frente al pueblo en este momento con dolor en mi corazón decir esto no es fácil para mí decirlo es un poco de paciencia más Dios mío de la que hemos tenido que ya es bastante en lo que esto en lo que este proceso se separa porque ¿cuál es? ¿qué otra alternativa tenemos? Denise no tenemos otra usted recuerda yo no sé bueno usted tiene que recordarlo porque yo lo recuerdo y yo era chiquita hubo un momento una época en Puerto Rico y lo digo así porque yo dentro de mi ignorancia en ese momento lo hacía nos burlábamos de República Dominicana porque vivían constantes apagones ahora República Dominicana le va muy bien pero déjame decirte una cosa ¿cómo nosotros nos lo ha pagado? estuve hace tres semanas en República Dominicana y lo vi con esto solo que tengo aquí número uno la generación es privada ah bueno número dos la competencia es abierta ahí hay cinco o seis generaciones haciendo generación buena de calidad y a buen precio número tres el kilovatio hora en República Dominicana está a 15 centavos a 15 centavos y número cuatro están aspirando a tirar un cable por el este de República Dominicana para darnos 500 megas a Puerto Rico si así lo queremos ¿qué quiere decir eso? que la dirección que lleva el gobierno en cuanto a privatizar la generación y la distribución es la correcta porque ha funcionado en otro sitio en República Dominicana tú y yo lo sabemos Denise el sistema de energía que estaba en 100% en manos del gobierno era un desastre había apagones todos los días por horas todos los días bueno Leónel Fernández perdió las elecciones en el 2012 precisamente porque precisamente por eso correcto y yo creo que eso es hacia eso que queremos aspirar que nos dormimos en los tres segundos como país sí que tenemos 9 mil millones de pesos en deuda y no se invirtieron en plantas nuevas adjudicados definitivamente no hicimos las cosas como teníamos que hacerlas yo no estoy molesto con la deuda de energía ni con la deuda de Puerto Rico yo estoy molesto con una deuda que pudo haber hecho mucho y no hizo lo que tenía que hacer como el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica 9 mil millones de pesos y no se invirtió en una planta nueva yo me preocupa mucho yo sé que usted lo hace con usted lo hace con con cariño ¿verdad? lo hace como un papá que quiere ser de nosotros pero pero paciencia está fuerte es fuerte es fuerte mira está fuerte a Mateo mi hijo papi mi hijo ya está bien ya entonces yo entonces yo el papá le dice flaco ok fantástico está bien ya yo pienso igual que tú ¿y qué vamos a hacer? este vivir a oscura no tenemos alternativa pero aquí mismo también le digo y by the way usted está ahí que es representante del gobierno de Puerto Rico y le ha tocado tener que contestar todo esto pero yo tengo gente aquí en este foro secretario que me han dicho mira ya tengo fecha para irme tengo fecha para irme no puedo regalar posiblemente y yo en este momento le tengo que decir que mi compromiso no es detenerlo ahora mi compromiso es hacerlo volver porque yo no lo puedo detener ahora ¿qué explicación yo tengo para una persona que lleva tres o cuatro cinco días sin lugar y que decir que no se vaya oye tú eres puertorriqueño yo soy boricua para que tú lo sepas quédate aquí si tiene hijos y tiene cosas que hacer pero si yo le puedo decir a él que mientras yo tenga aire en mis pulmones a mis 68 años salido del retiro yo estoy aquí ni para que la gente me conozca porque creo que me conoce yo estoy aquí para hacer chavo porque no estoy cobrando yo estoy aquí para buscar la oportunidad y ahí estoy viejo para hacer negocio yo estoy aquí para traerle al país lo poco que puedo hacer para que ese ciudadano que se decide irse hoy pondere mañana a volver a Puerto Rico porque tengo un país ordenado tengo un país saludable tengo un país educado tengo un país con una buena energía tengo un país con buenas oportunidades para los jóvenes ese es el reto y esa es la meta y cada vez que tú hablas con alguien en el sector gubernamental de una forma o de otra eso es lo que queremos todos pero otra vez otra vez este país Puerto Rico el sitio que nos dio para nacer no se arregla solamente en manos de un ejecutivo de un secretario de desarrollo económico de 27 senadores de 52 legisladores este país se arregla con el envolvimiento de todos para todos y ese es el llamado no es fácil no yo lo sé pero por otro lado también tengo que decirle que nosotros somos los que pagamos la luz pues seguro yo lo sé la esperamos de vuelta como la autoridad es que esto para mí o como Luma porque ya yo no sé ni quién diablo factura pero ¿cómo me van a mandar un aviso que dice aviso de suspensión de servicios pues si tú me la suspenden todos los días yo estoy claro y lo mismo aunque yo la pague y el mismo coraje me da cuando veo no sé televisión el mismo coraje me da pero otra vez si ese comienzo de este aviso que hoy no sabe a ñoña que me digan mire va a estar sin luz dentro de dos horas si eso mañana se convierte en un organismo de si tú que eres comunicadora en un organismo de comunicación transparente que me diga dónde están los proyectos cuáles son las expectativas cuáles son los cambios que va a haber cuál es mi factura cuál es mi si todo eso se puede traducir en el día de mañana en el mediano plazo en algo positivo para el país yo pago los platos rotos hoy yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo don Manolo que aquí hay que muchas veces yo también he pedido he llegado en ocasiones aquí a pedirle paciencia a la gente por algunas cosas ¿verdad? ¿qué pasa? porque uno no sabe qué más hacer que pedir a veces paciencia lo que pasa es que mire yo tengo 46 años y quizás me puedo dar el lujo de cogerme una paciencita aunque me salga una úlcera pero tenemos aquí gente que tiene 80 años que ya no tiene break de paciencia yo estoy completamente yo no yo no Denise yo no tengo una sola excusa para eso que no sea solidarizarme con lo que tú estás diciendo yo me solidarizo con eso porque yo soy padre y soy abuelo y yo sé lo que tú me estás hablando yo lo sé yo lo siento yo no me quiero ir de aquí yo no me quiero ir de aquí yo no tengo una línea directa a mí porque soy secretario de desarrollo económico y no se me va a hablar yo lo sé yo lo sé yo lo sé y la realidad es que le tocó hoy le tocó hoy tener que responder no todo el mundo tiene dinero para tener placas placas no todo el mundo tiene dinero para tener placas y para ti siempre yo estoy yo lo sé yo lo sé y hay una cosa importante en los próximos días vamos a anunciar 5 millones de pesos para estimular la inversión en placas solares en los hogares eso atiende las términas renovables no es mucho chavo pero ayuda en algo y número uno bueno y ayer tuve a un funcionario de ustedes de hecho del Departamento de Desarrollo Económico que nos dijo que hay que a partir de la semana próxima se van a poder estar solicitando unos fondos para la sustitución de equipo de appliances ¿cómo se llama eso? weatherization se llama exacto que sea más eléctricamente eficiente solamente equipo las bombillas de sus casas una secadora una nevera una estufa eléctrica va a tener ese tipo de ventaja y además de eso próximamente tan próximo como posiblemente la semana que viene a principio vamos a estar anunciando otra ayuda más al pequeño comerciante en peligro de cierre donde le vamos a dar el 50% del salario de sus empleados donde le vamos a dar el 50% del costo de la póliza del fondo de seguro del estado como alivio para evitar que ese pequeño comerciante cierre esto no son bolas de humo para que olvidemos el problema de energía estas son cosas que estaban en el pipeline ya pero otra vez de la misma forma en que el señor gobernador no le tembló la mano de hacer los cambios que tuvo que hacer generación yo les aseguro que el señor gobernador y su administración está alineada a traer a Puerto Rico una mejor energía más asequible más fiable y más económica que toma tiempo yo yo verdaderamente yo espero yo creo que la gente con este asunto de la luz incluso está gastando más Manolo yo estaba hablando con mi esposo y me lo recordó ahorita en el foro nosotros ya no hacemos compra usted sabía eso ya de nuevo compra para qué para qué yo voy ahora todos los días y compro la carnecita y compro esto y compro los vegetalitos y mañana voy y compro los tomates y mañana voy y compro la porque y si se me daña definitivamente no estamos tampoco para eso definitivamente y todavía Denise tú tienes tú tienes una calidad una calidad y te lo voy a decir así superior a la gran mayoría de los puertorriqueños no dejo de pasar mucho trabajo secretario todos pero tú y yo dentro de todo no somos afortunados somos afortunados en eso imaginemos una señora que vive en el barrio piletas de la área que tiene que ir al mercado del pueblo a hacer su comprita y llevarla a su casa y ponga y ponga en el congelador la carne que compró o el pollo que compró y se le va la luz y se queda sin luz y pierde su compra no solamente es los chavitos que perdió porque mucha gente es insensible y dice no, ella coge cupones no, ese no es el punto es que se le va a contar lo perdió igual es que tiene que volver a coger la guagua pública es que tiene que volver al pueblo es que tiene que volver a gastar dinero ¿quién resuelve eso? esa falta de sensibilidad Puerto Rico no la puede perder esto no solamente se trata de las empresas ni los pequeños esto se trata del país y como eso yo estoy solidario con eso y prefiero herirlo con la verdad que destruirlo con un silencio con una mentira les digo que lo vamos a resolver que mañana no, mañana se va a resolver bueno ese pedido de paciencia que usted nos ha pedido para mí me impacta me impacta porque hay gente que tiene tiempo para la paciencia y otros que no no quiero que se vaya porque quiero que salude a alguien que está en línea que son compañeros ustedes por ahí y quiero que se den los buenos días de diferentes latitudes en lo que luego yo continúo esa conversación me gusta esto me gusta esto seguro usted sabe que yo siempre le hablo con mucho respeto lo que pasa es que pedir paciencia brother está bien difícil está bien difícil porque el señor Torres tenía un dicho que yo siempre lo uso muchísimo que este es el individuo que asesina a su papá y le pide clemencia al güey exacto por ser huérfano sí sí es horrible voy a agregar a la conversación a la directora de PRAFA Carmen Feliciano buenos días Carmen buenos días Denisse buenos días Idre qué placer verlos en esta mañana ya tú sabes aquí estamos hablando la licenciada la licenciada Feliciano no se tiene que preocupar mucho porque en Virginia donde ella vive hay múltiples empresas de energía eléctrica las eligen y ella sí no tiene ninguna no tiene muchas dificultades ahora cada vez que viene a Puerto Rico para Catán se le va la luz oye que se nos va la luz cuando hay tormentas eléctricas ah fíjate pero cuando se levanta tormentas aquí no pasa nada aquí no pasa nada cuando hay un sol se nos va la luz así que salúdense tómense un cafecito salud muy bien me falta el acompañamiento pero está bien lo dejo ahí eso llega por correo bueno que tenga buen día yo me quedo aquí con Carmen Feliciano me encanta me encanta gracias yo sé mire ha sido bien difícil yo le tengo mucho mucho aprecio al señor Sidra de hecho aquí mucha gente se enoja cada vez que yo lo traigo porque él habla así él habla verdad como como siente las cosas pero tengo que tengo que decir que verdad esos llamados de paciencia a veces son bien difíciles para nosotros manejarlos como yo le dije a él yo tengo 46 años y quizás en ese periodo ese proceso de paciencia de paciencia de que todo mejore pues tengo algunos quizás algunos años para para vivir una transformación mucha gente no la tiene y eso eso es bien difícil pero esto verdad esa arena de otro costal me llamó mucho la atención expresiones que tuvo de que él tampoco entiende el negociado de energía y que le ha agregado un layer de burocracia a esta situación de energía eléctrica pero no fue para eso que traje aquí a la conversación a la licenciada Carmen Feliciano oficialmente buenos días licenciada y gracias por estar aquí con nosotros en el push de la mañana gracias Denise por tenerme nuevamente aquí con ustedes tomándonos el cafecito mañanero claro que sí gracias ya datos yo voy a ver si empiezo a hacer un programa de tarde por las tardes porque así por las tardes podemos ir variando el cafecito me encantaría exacto voy a tener que hacer un programa un sábado o un domingo que se llame el brunch o algo así para justificar algunas cosas usted no tiene problemas de luz allá en Virginia en Washington pero sí tiene otros problemitas tiene una delegación congresional que está totalmente desbandada y que me perdona licenciada pero me parece que cada cual está haciendo lo que le da la gana ese informe que entregó ayer la delegada Elizabeth Toro un informe de casi 200 páginas que no sé si dice mucho de lo que ha hecho por la estadidad pero sí revela mucho de la interioridad de esa delegación congresional y ella de hecho solicita que se disuelva porque es una farsa ¿cuál es su reacción? cuando usted vio ese informe ¿qué usted pensó? Bueno, primero Denise voy a tratar de comentar sobre ciertas premisas que dijiste antes de llegar al tema que quieres que toque ellos no están yo no diría que están desbandados tenemos que recordar que esto es una delegación congresional simulando ¿verdad? sombras simulando una delegación congresional de cualquier otro estado y cada uno si tú coges por ejemplo Florida California que tiene la delegación más grande en el Congreso cada representante hace su campaña individual es elegido individualmente para representar un distrito y tienen su agenda propia por lo tanto yo no creo que la expectativa era que la delegación congresional como los seis individuos que la componen fueran a estar trabajando en conjunto como llevando las mismas atendiendo exactamente las mismas estrategias si tienen un tema en común que es el promover la estadidad para Puerto Rico según el voto del 3 de noviembre que eso sí se lo exige la ley 167-2020 pero esperar que ellos iban a estar trabajando todos con la misma estrategia pues no era esa la expectativa si ellos han estado tampoco están te diría desbandados como tal sino que lo que están viendo es que cada uno está trabajando su propia estrategia y aquí estuvimos reunidos hace una semana atrás dos ya yo creo con el gobernador que estuvo aquí y yo me reúno con ellos mensualmente ellos se reúnen como equipo semanalmente o sea que dentro de de lo que se llama ellos el delinear las estrategias que ellos van a estar utilizando o mantenerse uno a otro informado de lo que están haciendo ellos han hecho lo posible por hacer eso sí los delegados el delegado Rosselló la delegada Torres Roberto Lefrán Mayita Meléndez sometieron sus informes conforme con la ley 167-2020 tenían hasta ayer a las 12 de la noche para someterlo y así lo hicieron Rosselló lo hizo sí sí él sometió su informe igual Roberto Mayita y la y la delegada Torres Melinda Romero y Zoraida Buczó no lo han entregado todavía pidieron básicamente una extensión para entregar el informe y pues estaremos en espera de que así lo sometan en la fecha que pidieron licenciada la prafa como institución verdad como 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 el ente del gobierno que se supone que 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 oversees esta esta delegación congresional esta cosa de la delegación extendida es una estrategia que ustedes comparten sí yo creo que eso es muy muy buena idea una estrategia que puede rendir frutos anteriormente hemos tratado de organizar a los delegados al movimiento estadista de esa forma y no solamente en el asunto de la estadidad lo hemos visto en otros asuntos de Puerto Rico porque hay algo que en bien plazo Puerto Rico no tiene poder político en el Congreso de los Estados Unidos nosotros no tenemos una delegación congresional no tenemos voto en la Cámara no tenemos senadores no podemos ejercer ningún tipo de presión política porque no votamos por el presidente de los Estados Unidos así que a la hora de la verdad nos ofrecen villas y castillas pero cuando llega el momento de las elecciones en realidad no tienen que estar mirando mucho a Puerto Rico más allá de las convenciones del Partido Demócrata y Republicano esta estrategia de activar a los que apoyan la estadidad en los diferentes estados la delegación extendida yo creo que es algo que puede rendir frutos porque vas a tener personas en los diferentes estados llamando a sus congresistas a sus senadores y pidiéndoles que apoyen la estadidad para Puerto Rico y que apoyen el proyecto del 15-22 de la comisionada residente en Soto así que sí creo que es algo novel en el área de la estadidad y creo que les va a rendir fruto ya ellos tienen alrededor de según el informe del doctor Rosselló alrededor de 720 delegados extendidos ya que se han unido al movimiento me puedes decir del informe de la delegada Elizabeth Torres que ha hecho porque de las 200 páginas como que 190 son copias de e-mails y transcripciones de conversaciones al interior de la delegación que pretenden colocar a Ricardo Rosselló como una persona que está a cargo de todo y de hecho es su conclusión que esto es un intento de Ricardo Rosselló de regresar al ruedo político pero esto no era un informe para eso eso parece un informe de quejas y agravios el informe ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo ella por la estadidad? el informe tiene 204 páginas si no me equivoco me parece que en un sentido es desafortunado porque es una organización ellos están teniendo sus reuniones internas ¿verdad? que es un ente público y se deben al pueblo y fueron electos por el pueblo pero me parece que ella está revelando hay muchas interioridades que cualquier persona tanto en el gobierno como en la empresa privada tú estás teniendo unas reuniones internas de desarrollo de estrategias que no necesariamente tenían que haberse puesto ahí sobre la palestra así que en ese sentido creo que eso es desafortunado lo otro que te quiero decir es que nosotros aquí en PRAFA y yo como directora de la agencia estamos bien enfocados en muchas cosas incluyendo la delegación congresional y que se lleve a cabo una vista congresional del comité de recursos que se mueva el proyecto de estadidad y no queremos desenfocarnos con distracciones que nada tienen que ver con el trabajo que estamos realizando ella sí ha estado en Puerto Rico ha estado estuvo aquí en Washington ha estado en reuniones aquí estuvo durante la vista una de las vistas del comité de recursos naturales ha participado en las reuniones que yo he tenido mensuales con la con la delegación congresional creo que se pierde por la magnitud y lo grande que es y todo lo que está hablando en el informe que como tú bien dices no necesariamente era lo que la ley requería pues se pierde quizás que fue lo que ella estuvo haciendo usted no cree en la disolución del organismo de la delegación bueno yo creo en el cumplimiento de las leyes de Puerto Rico y la ley 167-2020 está vigente fue aprobada por la legislatura de Puerto Rico es una ley que existe nadie ha derogado esa ley y hay que cumplir con ella y eso es lo que estamos haciendo y la ley requiere que se eligiera esta delegación congresional y en uno de sus incisos que a los 90 días emitiera un informe al gobernador se les pidió que también me lo hicieran llegar a mí como delegada al gobernador en Washington y su representante para tener conocimiento en detalle de qué es lo que ellos están haciendo yo te digo yo llevo veintitantos años ¿verdad Denise? aquí en Washington y me mueve la pasión de trabajar por Puerto Rico y me mueve el ver que Puerto Rico tenga una representación plena en el Congreso de los Estados Unidos y eso únicamente lo podemos lograr a través de la estadidad yo entiendo que ella pueda frustrarse cuando ve como ella dice no hay ambiente en el Congreso pero ¿por qué? ¿para eso fue que ella corrió? es que no va es que si en el Congreso de los Estados Unidos nunca hay ambiente nunca hay ambiente si tú te recuestas sobre eso pues quizás todavía estuviéramos segregados no había ambiente para el movimiento de derechos civiles no había ambiente para la desegregación como un mínimo ejemplo no había ambiente para tener un presidente afroamericano en los Estados Unidos en la nación no se puede tú no puedes claudicar tus luchas tú no puedes claudicar lo que te mueve y esa sería como una recomendación yo entiendo la frustración y me viene a la mente de Luis Aferré hace muchos años cuando yo lo acompañaba en el Congreso que una vez me miró a los ojos y me dijo Carmen yo no voy a vivir para ver esto que corresponde a ti a tu generación seguir esta lucha y así lo he hecho y así lo estamos haciendo mucho y sí te puedes frustrar en el camino pero eso te sientas respiras y te levantas de nuevo y sigue ¿cuántos meses ya han cobrado los delegados congresionales? bueno ellos empezaron a trabajar en el momento de la juramentación el primero de julio o sea que a partir del primero de julio ellos comenzaron ya de vengar su salario o sea que Elizabeth Torres está cobrando claro sí ese informe de Elizabeth Torres no incluye al final una carta de renuncia porque la delegación es una porquería no lo he visto no lo he visto no creo que tampoco o sea ella hace un reclamo en general al gobernador dentro de no lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto pero mira pues te tienes que ir tú vamos tenemos que empezar porque tú tienes que ir entonces eso yo creo que es una decisión de ella ella fue electa por el pueblo ella se debe al pueblo que le eligió ellos han sido bien en eso que ellos se deben al pueblo que los eligió sé que es una determinación que ella tiene que tomar en su momento yo como dice Anitza ahí tenemos algo genético él y yo obviamente pero sí yo pienso que un informe de esa naturaleza que a veces mire hay memes yo no sé si te has dado cuenta hay memes en Puerto Rico que dice el informe de Elizabeth es el informe de la Comai y definitivamente eso no es bueno para ustedes no es bueno para ustedes porque parece un informe que es un bochinche pero yo me enfocaría en los otros informes realmente Denise y en su momento esos informes el gobernador fue bien claro son públicos ellos tenían hasta ayer a las 11.59 de la noche para entregar sus informes y el informe del doctor Rosselló es un informe muy detallado de estrategia el informe de Roberto también tuve la oportunidad llegó anoche y tuve la oportunidad de mirarlo está muy claro también en su estrategia ellos han tenido actividades aquí de hecho la semana pasada estuvo aquí y me perdonas porque tengo los días mezclados hemos estado trabajando tan fuerte aquí en el congreso pero la semana pasada hubo un grupo de mujeres estadistas 51 mujeres estadistas jóvenes estuvieron cabildeando en el congreso y estuvimos reunidos con ellas estuvo Melinda estuvo Mayita estuvo Roberto el doctor Rosselló y fue una actividad muy buena que Rafa ayudó a la coordinación o sea que si han estado pasando cosas bien positivas y como te digo yo creo que las distracciones las tenemos que echar a un lado y enfocarnos en realidad en el objetivo porque ellos están ahí y darle el apoyo necesario para que puedan llevar a cabo sus actividades y para los que fueron electos y eso es lo que se está haciendo desde Rafa yo creo que Elizabeth Torres tiene derecho a hablar tiene derecho a expresar su opinión pero yo creo que también tiene que cumplir con un mandato que un mandato de ley que es importante y de verdad yo pienso que ese informe es como un libro de bochinche y como tú produces la mil gracias me da que un informe el informe un informe de gestión en Washington puede ser dos páginas dos páginas si dices con cuánta gente te reuniste y cuáles fueron tus temas etcétera etcétera pero 200 páginas que parece que es el primer tomo de un libro van a tener todo van a tener cada 90 días es cada 90 días van a tener un nuevo tomo de este capítulo de bochinche nosotros en el por ejemplo en el de Roberto si no me equivoco él detalla cuántos auspiciadores ellos desde que ellos se nombraron y comenzaron a trabajar en julio a ellos se les pidió que se enfocaran en el proyecto en el 1522 el proyecto de la comisionada residente que es el que tenemos ahora mismo que está caminando en el comité de recursos ellos han logrado añadir 5 o 6 auspiciadores eso era bien importante porque ellos tienen necesitamos diferenciar y demostrarle al congreso que el proyecto sí tiene apoyo y que tiene más apoyo que el proyecto de la congresista Nidia Velásquez y ellos han hecho esa labor y lo han hecho te digo bajo condiciones difíciles yo te diría porque tenemos una pandemia el congreso está abierto a medias muchas de estas reuniones no solo para los delegados sino también para el gobernador tienen que hacerse de manera virtual y aún así ellos han logrado con sus medios o sea haciendo sus llamadas ellos mismos ellos nosotros le estamos dando apoyo administrativo pero tal y como ellos dicen el informe es poco lo que se puede dar porque es poco los recursos que tiene la agencia así que sí yo veo Denise que han habido logros y que pues debemos empezar a enfocarnos en qué es lo que han estado haciendo y yo por mi parte como te digo en dar apoyo en asegurarme que están cumpliendo con su labor que se está trabajando que se está dando buen uso a los fondos públicos que es lo que yo tengo como prioridad que establece la ley y estoy hablando quiero hacerle la salvedad que no estoy diciendo que usted lo va a hacer pero que establece la ley que creó la delegación congresional para los funcionarios que no hagan su trabajo bueno hay un proceso a través del tribunal que tendría que erradicar unas querellas a través del tribunal me parece que es primera instancia pero hay un inciso claro en la ley que dispone cuál es el proceso que se debe llevar a cabo si alguno de los delegados no cumple con sus funciones muy bien gracias licenciada por estar aquí con nosotros tengo que decirle que este tipo de discusión a la gente le pone así así esto es un foro en que todos nos sentamos aquí por las mañanas con una tacita de café y veo gente en el chat diciendo que van a que están considerando agregarle un vodquita porque está fuerte está fuerte nosotros estamos pasando por muchas cosas como para tener que y a veces yo hasta me o sea yo estoy dedicándole tiempo a hablar de Elizabeth Torres pero es que Elizabeth Torres nos cuesta 90 mil dólares al año y si no cree en la delegación congresional ni en lo que va ni en las funciones pues entonces yo es mi pensar que ella debe renunciar pero eso soy yo no tengo que comentar porque no quiero que se me tenga un lío gracias directora por estar con nosotros esta mañana gracias a todos que tenga excelente día amigos igual la directora de PRAFA Carmen Feliciano está ya como verdad para mí honestamente mucha gente decía pero vas a hablar de eso eso es un chisme no gente eso no es un chisme eso es un chisme que a usted le cuesta 90 mil pesos al año y por eso yo creo que es importante se trata aquí de fondos públicos yo coincido como dijo la licenciada Feliciano en que eso es un informe bien desafortunado yo tengo que decirles que yo empecé a leer ese informe mientras trataba de almorzar y yo decía pero y qué es esto qué es esto o sea es horrible nada vamos a estar solicitando todos los informes de hecho ya se les había solicitado a PRAFA el gobernador el ex gobernador Ricardo Rosselló hizo ayer un live en que más o menos explica el contenido de su informe hay un problema ahí ustedes recordarán que Ricardo Rosselló y Elizabeth Torres eran medio eran bastante aliados en un principio de hecho se hicieron campaña no se hicieron campaña mutua verdad pero Beatriz Rosselló se ha campaña por Elizabeth Torres para delegada congresional y hubo un momento en que ellos tenían lives antes de la delegación congresional tenían lives conjuntos así que y de hecho sería muy bien interesante que busquen en nuestra página de Noticel hay una foto la foto que pinta la foto que pinta esta esta historia sobre sobre los delegados congresionales las fotos se las voy a tratar de mostrar aquí ellos hacían Facebook Live por ejemplo hicieron uno el 6 de abril el martes 6 de abril un martes 6 de abril a las 6 y 30 era un Facebook Live en conjunto porque mira estaban este en ese momento se querían verdad pues ahí todo como que ha cambiado ha cambiado ya le dijeron no quiero atarlo al asunto del indulto pero me parece me parece a mi que estamos gastando mucho 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 dinero en esto y por eso es que traigo el tema vieron a esta yo te digo que esta esta ustedes no escuchan eso fue abril del año pasado Anissa ustedes no escuchan o sea escuchen esto no se escuchan los ronquidos pero es un ronquido brutal brutal el que tiene la gorda esta que mona déjenme ver una cosa porque quiero ya yo les traje a ustedes el video de cuando de cuando se declara a Josué Colón director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica por favor miren esa portada de nosotros en Noticel van a ver van a ver muchas historias hoy interesantes una de las historias más interesantes y una de las más importantes para mí y es es una que trabajó el compañero Antonio Gómez es una historia de cómo hay una cómo la industria del cannabis tenía en Puerto Rico una aspiración mucho más grande de la que se ha logrado de tener un impacto económico mucho más grande que no se ha logrado me están pidiendo el estatus de varias cosas bueno les digo el caso de Jensen Medina el caso de Jensen Medina se reanuda el 7 de octubre el 7 de octubre fue un poco corto verdad él estaba trabajando también en su caso de falsificación ayer se supone que estaba señalado el caso del golpista del golpista que mató a la perrita en Río Grande se también se movió para el 7 de octubre ¿por qué? porque la defensa radicó una moción en la que le pide una vista evidenciaria al tribunal porque ya porque el estado la fiscalía ya dispuso de la perra dispuso de la perra ya la perra no existe para evaluación y examen forense así que estaba planteando el abogado de este señor que no no tiene manera de defender adecuadamente a su representado porque no existe físicamente la perra les voy a decir una cosa yo tengo es más mira él él alega en ese escrito que él atacó a un perro que él consideraba que tenía rabia y que les representaba una una amenaza yo tengo el video de ese del antes del del durante y del después en otras palabras yo tengo el video de cuando él le dispara a la perra pero tengo el video que lo coloca a él en el campo de golf a la perra así detrás de él pero mira como una perra o sea los perros pues tienen distracciones y tú vas con un carrito de golf más vale que eres una distracción para el perro y la perra lo iba haciendo la perra lo iba haciendo lo iba haciendo y se ve el disparo yo no voy y después se ve como muere yo no voy a proyectar ese video porque me costó tanto me costó tanto ver o sea me costó tragarme esa situación yo tengo bueno ustedes ya lo saben mis perros imagínate mis perros son protagonistas del push casi o sea yo ver como 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 mató a esa perra yo no no lo entiendo y esa perra definitivamente no estaba actuando como una perra con rabia no los perros con rabia no operan así no operan así él estaba un perro muy normal una perra muy normal contentita contentita porque tenía distracciones alrededor tengo el video me lo hicieron llegar no lo voy a proyectar yo creo que eso sí habla de la responsabilidad que tenemos que tener en los medios de comunicación porque no todo lo que lo que se va viral no todo lo que se puede ir viral es proyectable uno tiene verdad sensibilidad no no lo llegó a morder porque nunca se acercó a él lo mató antes de que se acercara la mató antes de que se acercara él alega que creía que lo iba a morder y que tenía rabia no sé cómo él identificó que tenía rabia pero no no lo llegó a morder es que no le llegó ni estar ni cerca es una barbaridad lo que sí les voy a mostrar que no es el video porque el primero muerta antes que enseñar ese video que para mí por lo menos sirve para saber pero miren es más le voy a borrar aquí para que vean que tengo los videos pero lo que pasa es que no voy a proyectarlos porque es horrible un animal con ese comportamiento no no tiene no tiene rabia así que lo hizo porque quería es horrible le voy sí a preguntar le voy sí a preguntar a preguntar no a enseñar lo que pasa es que estoy tratando de guardar mi fuente ok esto sí se lo voy a mostrar recuerden que él dice que él estaba allí y que estaba este tranquilo y que de repente vio esta perra esta perra que lo iba que temió que la mordiera que le vio le identificó como que tenía rabia y entonces la mató en defensa bueno yo le voy a enseñar una foto aquí déjenme ver si se ve ay tío este es él en el campo de golf ¿qué es esto? no hay caso en el béisbol ustedes disculpen ¿verdad? ¿qué es esto? esto es antes de matarla él ya andaba con el arma él ya ahí andaba con el arma ese fue el día de los hechos él no sacó un arma para defenderse él estaba en el campo de golf bragging con el arma bragging con el arma y con el arma ahí sueltita así que yo a mí esta defensa me parece una defensa bien extraña él estuvo bragging de que tenía un arma en el campo en el campo de golf durante ese día esto es una foto de ese día así que no fue que lo saqué ay tuve que sacarlo tuve que sacarlo porque me iba loco los embustes tienen patitas cortas Mariano yo a ti porque vives aquí te lo puedo mostrar aquí pero no 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 voy a mostrarlo la perrita estaba lejos la perrita estaba lejos y él viene en su campo en su carro de golf lo están grabando sus amigos lo están grabando sus amigos que estaban en otros en otros cosas él empieza a hacer como zigzags en el campo de golf obviamente obviamente este la perrita se le va detrás hay varias que la perrita aparece en esta foto no la perrita no aparece en esta foto no 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 la mano la mano la tiene es que ustedes están complicados preguntando deja ver si yo puedo es que no quiero no 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 quiero colocarla ahí pero aquí miren dónde está su mano tiene una mano en el guía y otra mano entre sus piernas y eso que tiene en su mano en su mano entre sus piernas es el arma es el arma así que pues tenía guía de vaquero ese día tenía guía de vaquero ese día o sea entonces va a ir zigzagueando la perra se le va detrás la perra no se le acerca en ningún momento en el vídeo de Mariano a ti te lo mostraré cuando venga pero la perra ni siquiera se le acerca así que es una es exacto es un guante la perra no está ahí así que de verdad me pareció un crimen muy vil para ser un señor un empresario que supuestamente está en acaudalado de hecho recuerden que aquí él está bajo el decreto de ley 20 una persona de mucho dinero que se estableció aquí él es su abogado se llama me parece que se llama Pedro Díaz Santiago si no me equivoco Pedro Díaz Santiago este señor este abogado este abogado del este abogado tiene un INRE un INRE para los abogados y Migdalia está por ahí para que nos nos aclare qué significa pero un INRE es como una acción disciplinaria que le establece el Tribunal Supremo y él en el 2005 en el 2005 el abogado de él Pedro Díaz Santiago fue suspendido de la profesión de Peter Díaz fue suspendido de la profesión por el Tribunal Supremo por conducta antiética en un caso de destrucción de prueba en un caso del 2005 fue suspendido de la práctica de la abogacía temporeramente por ese delito yo derecho tiene a seguir defendiendo a gente y derecho tiene el señor este a contratar a quien quiera pero yo después de haber visto el video que simplemente me lo hacen llegar para que yo vea verdad si 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 tiene razón en decir que fue defensa propia quiero que sepa que estuve bastante rato es más les voy a contar esto porque les va a dar un poquito de risa no daría risa si no fuera trágico pero a mí me llegaron me llegó el informe de elisabeth torres y como a los cinco minutos me llegó el video del asesinato de la perra y yo decía pero este es el almuerzo by far más extraño de mi vida mientras estoy leyendo esta novela de elisabeth me llega este otro video y entonces la pregunta es ¿se proyecta o no se proyecta? y yo digo no no se proyecta no se proyecta porque tú puedes tener mil hits mil hits millones de hits que se vuelva viral y es un crimen es un crimen como cualquier otro y yo decidí que no lo iba a hacer amigos sí nada hay muchísimas cosas pasando pero sí también hay una y verdad no sé díganme ustedes si creen que hice bien en no mostrarlo expresen lo que piensan con relación a ese asunto de si se proyecta o no yo no lo voy a proyectar de todos modos pero anda por ahí así que posiblemente alguien tome la decisión de proyectarlo gente antes de que nos vayamos porque le voy a decir ya mismo ya bajan una hora y diez minutos nos estamos pasando aquí en este push recuerden antes de marcharse del push denle like al programa denle like exprésense si les gusta love whatever pongan sus respuestas su señalamiento de lo que ustedes creen que hace si les gustó el programa etcétera pero yo sé que ustedes me escuchan yo sé que ustedes me ven les doy mucho las gracias por estar sintonizando pero expresen no tienen que decir que les gusta pero viste que están los likes expresenlo para que nuestra gente que nos siga sepa que esto es un programa que ustedes aprecian y valoran hay una controversia hay una controversia que tuve una pequeña discusión mañanera con relación a este video porque como ustedes saben y voy a discutir esto porque ayer me llamó poderosamente la atención que nosotros publicamos esta noticia sobre la acción que tomó Guapa Televisión con relación al concurso de Mis Univeros de sacar a Yoni Mayor de la animación del concurso y yo de verdad pensé que era una nota tonta que era una nota medio tonta porque pues sí el video dice que que pues que hay que comenzar en el concurso de eso entre un Transbastidores hablando con Angelique en la Burbu le dice que hay que eliminar que hay que empezar por eliminar las feas y eso se ha ido tan viral y tan fuerte y tengo que decirles que o sea la cantidad por todavía a las 12 de la noche todavía a las 12 de la noche esa historia estaba como número uno en lectura porque por una cosa que yo verdad consideré que en un momento que era también como que una espectacularización de nuestras vidas le voy a poner el video para que ustedes es bien cortito pero para que ustedes vean qué fue lo que dijo y si usted está de acuerdo en que Guapa Televisión haya tomado la decisión de removerlo del concurso yo de verdad pienso que una persona que está animando un concurso de belleza no debe llamarle feo a nadie sobre todo porque debe tener una relación ¿verdad? tiene que mantenerse pero esto fue esto fue lo que dijo es muy breve bueno lo que dice lo que dice el mayor es que hay que empezar sacando la fea tuve una discusión con alguien que me dijo mira es que eso es lo que hacen los concursos esto es un concurso de belleza y se eliminan las feas lo que pasa es que el concepto de la fea es un concepto que ha evolucionado mucho ¿verdad? la belleza lo que es belleza para ti no es belleza para mí la belleza y tu concepto puede ser muy diferente lo que pasa es que más allá de los conceptos y la subjetividad de la belleza etcétera la realidad es que él es el animador de un concurso de belleza y nadie debe sentirse ofendido por expresiones de ella de él él debió callarse la boca me parece no debió haber hecho un comentario como ese de hecho tengo que decir que Estefanía la ex Miss Universe Puerto Rico estaba sentada al lado y se rió también se rió también así que puede ser haber sido una broma puede Angelique como dicen ustedes Angelique como amigos como eso ¿verdad? que sacó el video lo metió en un lío la burbu después bajó el video pero ya el daño el daño estaba hecho así que él pidió disculpas piensa que fue una una un comentario desafortunado de su parte e impropio pero era una conversación entre ellos que no sabía que estaba al aire live lo que pasa es que esas cosas sacan la verdadera persona la verdadera persona el hecho de que no sabía yo que estaba en una cámara no significa que eso no es lo que tú piensas y lo que tú piensas y lo que expresaste es lo que está mal tengo que decir y lo digo con pena porque conozco a Mayor le tengo mucho aprecio es un ser humano muy educado muy buena gente con verdad muy amoroso incluso muy amoroso pero me da me da mucha pena que haya caído en eso y pues nada obviamente está está esta jodita con con burbu pues tuvo consecuencias así que y como dice migdalia él es animador de un concurso en que hay un jurado a él no le toca eliminar a nadie ni por fea ni por linda así que nada vamos vamos a dejarlo ahí Jaime Jaime porque dije Johnny Jaime vamos a ver y es un doy fe de que es un buen ser humano y trabaja mucho pro bono con con causas así que nada yo creo que a cada uno se nos puede ir la yegua como dicen en mi en mi campo se nos va la yegua de vez en cuando y se nos fue la yegua pero tampoco hay que ahora vilificar al hombre como para que saquen los botes lo de todos lados y que se muera de hambre así que vamos a ver vamos a ver yo creo bendito que Burbu le hizo un gran daño a Jaime Mayor amigos que estén muy bien que tengan excelente día hoy es que hoy es jueves pues como hoy es jueves les voy a enseñar algo hoy es jueves así que ya les puedo decir a quien voy a tener en el push de la mañana edición estelar les digo ya mismito a quien voy a tener un momentito un momentito bear with me ok ok ahora si les voy a mostrar a quien voy a tener no no es a la Burbu aunque me encantaría tener a la Burbu yo he compartido mucho con Burbu de hecho Burbu y yo yo no ojo no trabajé con Burbu pero yo hacía una sección en el programa del Gold y la Pelúa ¿se acuerdan? que se llamaba maldita política y Burbu conmigo siempre ha sido una divina Burbu es una divina y yo la quiero mucho no es Burbu la persona que voy a entrevistar les muestro a quien voy a entrevistar el sábado a las 9 de la mañana no se puede perder el push de la mañana edición estelar me voy a sentar a hablar nada más y nada menos que sí con una verdadera reina con nuestra gran Madison Anderson se va a sentar conmigo va a hablar de su niñez de su vida de sus complejos aunque usted no lo crea porque por eso es que no podemos hablar de gente fea aún las bellas que ganan el universo viven con muchos temores y muchos complejos y Madison Anderson fue una conversación excelente que tuvimos y van a poder ver el próximo sábado a las 9 ya le iba a poner a las 7 yo complicándome la vida como siempre a las 9 de la mañana por aquí en la página de Facebook de Noticel así que Madison Anderson en un Spanglish pero mira bello un Spanglish que nos moríamos de verdad que nos morimos la pasamos súper bien nos morimos de la risa porque ella habla aunque usted no lo crea que ella habla bien boricua ella dice cosas bien boricua bien boricua y yo me moría de la risa no me estaba burlando de ella se lo advertí le dije que no me esperaba que fueras tan 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 boricua y te dice nena ¿pa' qué tú y tú te quedas como más boricua que eso no es ve miren cuando el sol ya está así esto es que ya yo llevo con ustedes demasiado tiempo al aire y entonces miren la gordita que ya en este punto del día pues lo que está además de durmiendo está cogiendo un soltán en la esquina así me tiene el sofá gracias amigos olvídate Olga del push de la tarde por el momento no te pongas a inventar yo tengo que comer tengo que trabajar tengo que buscar el niño en la escuela tengo que seguir trabajando yo soy el editor en este de noticera así que yo continúo con mis fusiones una vez termino aquí con ustedes por el momento no hablemos del push de la tarde pero después vamos a ver si nos inventamos un brunch o algo así o un happy hour o algo así a mí me encanta inventar nos vemos pronto nos vemos mañana con el favor de Dios viernes a las 7 de la mañana una vez más aquí en el push de la mañana espero que hayan disfrutado de nuestras entrevistas y gracias por sintonizar antes de irse mire denle like a esta transmisión y nos vemos mañana a las 7 de la mañana Dios me lo bendiga gracias Puerto Rico por el crecimiento de el push de la mañana todas las mañanas a las 7 de la mañana cafecito en mano analizamos la noticia sin estridencias ni espectáculos que es el asunto del salario mínimo que ha pasado con este comité ¿cuál es la violación más común entre los funcionarios públicos? licenciado Ernie Caban ¿podía Juanma López hacer estas expresiones? es una dosis diferente por eso siempre esperando esta transmisión el push de la mañana es ya el espacio favorito de muchos para iniciar su día bien informado disfruta de nuestras entrevistas pero no olvides que siempre en el push de la mañana el protagonista eres tú que no olvides que no olvides estarás viendo la próxima vida y Gracias.